Álvaro Galeana, le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros, Álvaro. Buenos días para ustedes, un gusto. Gracias. ¿En qué situación está nuestro país con respecto a este rebrote que surgió ahora? Bueno, yo no tengo cifras oficiales, ¿no? Pero estamos viviendo un momento de un porcentaje elevado de casos positivos y un número absoluto en aumento, que es lo que muestran un poco las cifras del Ministerio de Salud Pública. Creo que es claro que estamos con una difusión importante y lo que quizás, como dijo el Ministro, ya pueda configurar lo que es una nueva ola de COVID en nuestro país. ¿Cuánto incide el bajo porcentaje de vacunación en cuanto a la cuarta y quinta dosis que hay en un gran porcentaje de la población? No sé cuánto pueda incidir que no esté todo el mundo vacunado. Es importante que no es una enfermedad grave, no es una enfermedad pulmonar severa como era al inicio de la pandemia, no da neumonía que requiera internación en CTI o que requiera intubar y ventilar a los pacientes. Sí, es claro que es una probablemente nuevas variantes donde la inmunidad es importante y tenerlo más al día la inmunidad quizás es el punto más importante. O sea, si bien las vacunas no son hoy la panacea para estas nuevas variantes de COVID, estas nuevas sublinajes que están predominando en este momento, todavía generan cierta inmunidad que es importante tenerla al día y lo más fresca posible de alguna manera como para evitar enfermedad severa. Ante esta nueva ola, ¿cuáles son las recomendaciones, las medidas que deberíamos tomar todos? Bueno, estamos en un momento muy particular del año que es se avecinan las fiestas y habiendo mucha circulación sabemos que vamos a tener reuniones familiares con personas de nuestro entorno familiar, de nuestro grupo familiar y sería bien importante evitar que las personas mayores, que las personas que tengan factores de riesgo puedan infectarse en este momento porque realmente cuando hay mucha diseminación es probable que tengamos reuniones familiares con ellos y una cosa es que haya reuniones de adolescentes, en bailes, etcétera, que se puedan transmitir la infección, eso es un problema pero no es tan grave como cuando en las reuniones familiares vienen los abuelos, los tíos. La idea sería estar todos vacunados con la última dosis al día y si hay sintomatología infecciosa, fiebre, dolores musculares, sensación de congestión facial, cefalea, evitar estar en contacto con personas que sean vulnerables y en ese caso si vamos a estar medianamente cerca, que sean lo posible al aire libre y eventualmente utilizando tapabocas. Doctor, ¿qué pasa con los niños específicamente? Además han surgido otras situaciones que han encendido las luces de alerta, si se quiere, que están relacionadas con el estreptococo y con diferentes infecciones respiratorias y demás, que se ha visto un aumento, teniendo en cuenta además que no estamos en la época del año donde en la normalidad se da este aumento, ¿cómo usted definiría esta situación? Bueno, ahí nosotros visualizamos cómo hay diferencias, los niños no vacunados, menores de 5 años en general cuando tienen infecciones por COVID, tienen infecciones más importantes, con fiebre más tiempo, con sintomatología más duradera, así que eso también es un indicador de que aún no siendo todo lo excelente que podría ser la vacuna, es mejor estar vacunado que no estar vacunado. Lógicamente los niños menores de 5 años no se están vacunando, pero les quiero transmitir, es clara la diferencia e incluso en los adultos también es clara la diferencia entre el vacunado, bien vacunado y el no vacunado por la sintomatología posterior que viene después de la enfermedad, todo lo que llamamos long COVID o COVID largo, que es esa sintomatología que a veces compromete la parte de memoria, la parte neurológica, también los cuadros respiratorios persistentes, eso se ve más en las personas no vacunadas que en las vacunadas aún teniendo estas nuevas cepas. Después tenemos mucha infección viral respiratoria, COVID y no COVID en los niños, en este momento tenemos muchos casos de COVID, pero también en mucho BRS, mucho influenza virus que hay que tratar de evitarlo, no sabemos muy bien por qué, se trata de interpretar cuál es la causa de eso, si está vinculado a haber pasado dos años de pandemia con menos exposición a los virus y que eso haya favorecido, eso es un tema que se plantean esas posibilidades como opciones, pero que no está muy claro cuál es la causa. Y después tenemos una situación en los niños en particular, que es las infecciones estreptocóxicas, el mayor número de casos de faringitis estreptocóxica escarlatina, que en su enorme mayoría son cuadros que se tratan y que mejoran bien con los antibióticos, sin embargo, en este último mes ha habido un número importante y destacado de niños graves y algunos fallecimientos, lamentablemente, vinculados a infecciones que han progresado y han sido extremadamente graves. Claro. Álvaro... A ver si queremos, sí, decime. ¿Se adelanta la vacunación que tenían previsto para más adelante, para abril, se adelanta? La idea del Ministerio, según yo tengo entendido, es en lo posible, una vez que se disponga la vacuna, empezar a viabilizarla, a administrarla. La vacuna, ahora el planteo es, hay que vacunarse con la vacuna que hay en este momento, que es la vacuna Pfizer, un monovalente, digamos, que por ahora sigue siendo muy efectiva y es una excelente vacuna, si bien puede haber alguna variación con respecto a las nuevas sublinajes de Omicron. Cuando venga la vacuna vivalente, tampoco es que vaya a ser la vacuna que vaya a resolver toda la situación, porque la naturaleza de la infección por COVID es que va modificándose, mutando el COVID y va a seguir variando. E incluso la creación de la vacuna vivalente no es con la cepa actual que podría estar dentro de poco tiempo predominando en nuestro país, como es la BQ1, sino que es con las nuevas variantes que surgieron hace unos meses. Es posible que haya cambios, pero lo importante es, de la vacuna que haya, estar al día y seguir las instrucciones del Ministerio de Salud Pública en cuanto al número de dosis, porque sí es claro que las personas bien vacunadas tienen una enfermedad menos severa y menos complicaciones post-infección por COVID que las personas que no están vacunadas. Bien, doctor, volviendo al streptococco, que está generando mucha preocupación entre los padres que tienen hijos menores, y además teniendo en cuenta lo que usted mencionaba de los niños en estado grave y los fallecimientos, ¿qué condiciones se tienen que dar para que el niño llegue a este estado de gravedad? Digo, para transmitir tranquilidad de que no en todos los casos tiene por qué llegar a tal extremo, ¿no? ¿Y qué precauciones hay que tener y demás? Sí, entendamos que esto no es un hecho nuevo o original. Cada tanto esto ocurre, simplemente no sale en la prensa. Muchos años ha ocurrido que hay infecciones graves, streptocóxicas, pero no se informa a la prensa cuando viene el caso, porque es una eventualidad posible dentro de la infección streptocóxica. Sí podemos decir que es cierto que hoy hay más infecciones streptocóxicas de tipo faringitis, escarlatina, habitualmente se tratan con los antibióticos, mejoran y se resuelve el problema. O sea, lo habitual es que esto no genera problema. Sí ha habido casos puntuales más graves y más severos, y el streptococo es una bacteria, primero, eso es importante entender, el hecho de que sea bacteria quiere decir que es susceptible a los antibióticos y la susceptibilidad de este streptococo piógenes a los antibióticos habituales no se ha modificado. O sea, no es que haya casos más graves porque ahora sea resistente, eso no ocurre. Es igualmente sensible, o sea que con antibióticos se trata. Sí pasa que a veces hay infecciones que son difíciles de diagnosticar, que son confundidas con este tipo de infecciones, o con otro tipo de patología, y puede pasar que no se haya diagnosticado en forma adecuada, en forma precoz, y se desencadena un cuadro séptico, un cuadro de infección invasiva, generalizada, con pasaje de bacterias o sus toxinas a la sangre, y eso es muy difícil de tratar una vez que se desarrolla. Eso siempre ocurrió. Siempre ocurrió hace ya muchos años que cada tanto aparecen algunos puntos, muchos momentos en que aparecen 3, 4 infecciones más graves, nos alarman, nos informamos y después vuelve toda la normalidad. Pero es cierto que ha ocurrido, no hay una forma de decir cómo me voy a dar cuenta que va a ser una infección grave. La infección streptocóxica, la faringitis se diagnostica porque tienen dolor de garganta intenso, fiebre, pero que no tiene que ser una fiebre muy elevada. El examen de las amígdalas de la orofaringe es bastante característico, es eritema con algunas petequias, puede haber en el paladar, está muy roja la garganta y también puede estar roja la lengua, con placas blancas, con puntitos blancos también en la lengua. Se hace un test PAC, que es el test para detectar si es streptocóxica, y se trata con antibióticos y mejora. Eso es la enorme mayoría de los casos. O sea, no es que sea común que ocurra otra forma. Pero bueno, cuando hay mucha diseminación de infecciones streptocóxicas, quizás hay un poco más ahora que lo que ha habido habitualmente en esta época del año o en otros años, los casos excepcionales o raros o formas invasivas de la infección pueden ser más frecuentes también por un tema de buenos porcentajes. Simplemente hay más casos en general y algún caso más grave es lo que estaríamos viendo ahora. Bien, Álvaro, para cerrar entonces la nota, las medidas inmediatas que tenemos que tener contra este rebrote que tenemos ahora. ¿De qué? Para cerrar la nota, para el uso del tapabocas en lugares donde hay mucha gente. Hay mucha circulación entre las personas de COVID. Hay mucha circulación. Hay muchos casos. Evitemos, cuidemos a nuestras familias en las fiestas, sobre todo cuando hay personas mayores que tengan factores de riesgo. Si estamos en ómnibus con mucha aglomeración de personas, si estamos en supermercados con mucha aglomeración, como ocurre normalmente antes de las fiestas, que los supermercados hierben de gente, en lo posible utilicemos el tapabocas, porque no sabemos con quién estamos compartiendo el aire de que respiramos durante un rato largo. No creo que sea una medida que haya que obligar, que el Estado tenga que obligar ni presionar. Es una cosa que cada ciudadano, cada persona, se tiene que dar cuenta que si lo quiere, lo hace, es por su bien y nada más que eso. Cuando hay infecciones en niños de garganta, la infección estreptocóxica es diferente a las cuadros virales. Los cuadros virales, respiratorios, en general dan mocos, estornudos, tos, congestión difonía, congestión facial. Eso no es habitualmente estreptocóxico. La faringitis estreptocóxica es dolor de garganta y fiebre y a veces escarlatina, o sea, a veces exantema cutáneo, que es claro de diagnóstico. Eso se trata con antibióticos, se diagnostica fácil, se trata con antibióticos y habitualmente anda bien. Muchísimas gracias, Álvaro, como siempre, bien claro para que entendamos todos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un gran saludo para todos y muy felices fiestas. Gracias, felices fiestas. Chao, gracias.